Principios de economía equilibrada. Clase de Proud. Hay tres razones principales por las cuales las ciudades y estados perdieron su equilibrio económico en el pasado y declinaron después de haber alcanzado la cima de la prosperidad. Primero, si la ciudad o estado se desarrollaba siguiendo el curso de un sistema fluvial y el río repentinamente cambiaba su curso o se secaba, su economía era afectada adversamente. Segundo, el balance de la economía también se destruía si las industrias se mudaban lejos de las aldeas rurales. La tercera razón fue un sistema de educación defectuoso. El equilibrio económico se pierde si hay fallas en el sistema educacional rural y en el sistema social. A fin de construir una economía sólida, entre un 30 y un 40% de la población de un área, ni más ni menos, debe depender directamente de la agricultura. Si el porcentaje es menor, la agricultura queda relegada. A la inversa, si es mayor, existirá una gran tensión sobre la agricultura. Esto es exactamente lo que ocurrió en RAR, y no solamente allí, sino también a lo largo y ancho de Bengala, India, China y el sudeste de Asia. Para resolver este problema hoy se necesita un nuevo análisis socioeconómico. Así como la agricultura tendrá que estar basada en un sistema científico, la industria también tendrá que ser organizada en perfecto ajuste con la agricultura. No es apropiado bajo ninguna circunstancia que el porcentaje de la población dependiente en forma directa de la agricultura exceda el 40%. Debido a que han sido destruidas las industrias rurales, la mayor parte de la población que alguna vez estuvo ocupada en este sector ahora se ha dedicado a la agricultura. Para lograr un entorno económico perfectamente equilibrado es necesario que alrededor de 30 al 40% de la población dependa directamente de la agricultura y que cerca de un 20% dependa de las agroindustrias, 20% de las agroindustrias, 10% de los negocios y comercios generales y un 10% de oficios intelectuales. En India las industrias de aldeas se arruinaron y quienes dependían de esas industrias se volvieron hacia la agricultura. Si bien el porcentaje de comerciantes no ha aumentado mucho, las oportunidades para un mayor crecimiento han disminuido. Además, la cantidad de postulantes para trabajos de oficina se ha incrementado, dando como resultado un alto índice de desempleo. Los hijos de campesinos rurales que han recibido un poco de educación ya no desean trabajar en el campo. Quieren transformarse en los así llamados caballeros, enriqueciéndose con el trabajo de los demás. Ellos consideran que el trabajo agrícola es inferior. Como consecuencia, por un lado hay escasez de jóvenes educados en la agricultura y por otro se han inclinado hacia esta actividad un número creciente de personas provenientes de las industrias rurales quebradas. En las áreas rurales, el porcentaje de la población dependiente de la agricultura ha subido hasta un 70 u 80 por ciento. Vaya situación intolerable. Las industrias no agrícolas, tales como plantas siderúrgicas, industria del bronce, metalurgia, refinerías de petróleo, industria de la sal y productos farmacéuticos no derivados de hierbas son aquellas que no son agricoindustrias, como la promesión de picos, hachas, palas y tractores, agroindustrias, como molinos de harina, procesadores de yute, de aceite, de fibras textiles, de papel y de hierbas medicinales. El porcentaje de la población dedicada a industrias no agrícolas debe formarse reduciendo el porcentaje de gente dependiente directamente de la agricultura, las agricoindustrias y las agroindustrias. El porcentaje de la población dedicado a industrias no agrícolas tendrá que mantenerse entre el 20 y el 30 por ciento de la población total. Si el porcentaje de población dedicado a industria no agrícola es un país es menor al 20 por ciento, se dice que ese país es industrialmente subdesarrollado. El ingreso per cápita no puede ser elevado. El estándar de vida tampoco puede ser muy alto, puesto que se limita mucho el poder adquisitivo de la gente. A causa de la poca capacidad para comprar bienes de consumo, el índice de importaciones siempre es menor que el de exportaciones. O en otras palabras, el área debe quedar como satélite de otro país desarrollado. En consecuencia, el equilibrio del poder en el mundo corre peligro y siempre es posible que haya guerra. Si el porcentaje de personas dedicadas a industrias no agrícolas se mantiene entre el 20 y el 30 por ciento de la población, esto representa un estado de economía equilibrada. Una estructura socioeconómica realmente balanceada. Si el porcentaje llega más allá del 30 por ciento, el área se vuelve industrialmente desarrollada. Luego, cuanto más aumenta este porcentaje por encima del 30 por ciento, más sobreindustrializada se vuelve el área. Para conseguir productos agrícolas, los países sobreindustrializados tratan de apoderarse de regiones o países productivos en agricultura para transformarlos en sus satélites sobreindustrializados. Estos países sobreindustrializados también consideran necesario mantener bajo su control a los países industrialmente subdesarrollados a fin de utilizarlos como mercado para sus propios productivos. Productos terminados. Si no consiguen un mercado para vender los artículos de consumo que producen, sufren una depresión económica y un incremento del desempleo. A este respecto no existe diferencia alguna entre los países comunistas y los no comunistas. Ambos tipos son igualmente agresivos en su enfoque. Buscan desesperadamente a Camadenu, una vaca mitológica que da tanta leche como su amo le exija. Quieren mantenerla amarrada a la puerta, alimentándola con la cantidad mínima posible de forraje. Es por esto que en el mundo actual existe tanta psicosis de guerra y amenaza militar. deben hacerse los esfuerzos necesarios para que todos los países del mundo puedan gozar de equilibrio socioeconómico en la agricultura y en la industria. De otra forma, el balance socioeconómico del mundo se destruirá. Las consecuencias dañinas de la sobreindustrialización no solamente afectan a la salud personal, social y nacional de la población, sino que también precipitan la gradual degeneración psíquica individual y colectiva. Puede surgir una especie de epidemia psíquica que envenene casi todas las expresiones de la vida y las destruye. Esto tal vez no ocurra hoy, pero con seguridad acontecerá en un futuro muy cercano. En donde el sistema industrial, agroindustrias, agroindustrias e industrias no agrícolas, depende de mano de obra externa, se llegará a una situación muy precaria. La velocidad de la degeneración psíquica aumentará rápidamente y la población enfrentará una escasez permanente de alimentos. Habrá pocas posibilidades de expandir los mercados para sus bienes de consumo. Más bien, los mercados ya existen y gradualmente se contraerán. Como ejemplos, podemos citar a Jorau, Jugli, Párganas y Burduán, en Bengala Occidental. La mayoría de los trabajadores manuales de estos distritos son foráneos, razón por la cual la población local nunca tendrá un buen estándar de vida. No importa cuánto industrialmente estén desarrollados o sobreindustrializados o que se puedan convertir estos distritos. Siempre se verán seriamente afectados por las personas. Bien, hasta lo que hemos visto. ¿Algún comentario? ¿Mukunde? Ah, perdón, tenía que cerrar el micrófono. No, yo tengo que comentar, pero me gustaría si pueden comentar ella, que sería interesante que las hermanas opinen. Es una cuestión de diseñar los porcentajes de cada actividad de la economía. ¿Qué opinan las hermanas? ¿Por qué vamos? Dicen que 30, 40 solamente de agricultura, no más de 30 de industria, y el resto es comercio, administración, para que sea balanceada la economía. O sea, esos porcentajes no son casuales, digamos. No son casuales porque si no, el equilibrio de la economía se pierde, se distorsiona y empiezan los problemas políticos. Claro. Y está diciendo que eso han sido los errores del pasado. Totalmente. No es eso. Está diciendo que son los errores del pasado, que ya hubieron regiones que, a pesar de estar bien desarrolladas, en principio estaban equilibradas, la economía fluía, pero se hundieron. No es eso. Y está diciendo las razones. Y hemos visto aquí que si existe ese equilibrio y esos porcentajes no se tienen en cuenta, pues el resultado será un nuevo bloqueo que llevará a un fracaso. En este caso, cuando hay un exceso de industrialización. ¿Ok? Bien. Claro. En el caso de Japón, ahora China y los Estados Unidos y también Europa, hubo periodos de exceso de industrialización. Por eso iban a buscar los alimentos en Sudamérica, África y algo del sudeste asiático. Entonces se produce un exceso de agricultura porque hay un mercado externo y la gente, la población también se concentra en ciudades, en los países periféricos. En el caso de Argentina, hay mucho cultivo extensivo, son miles de hectáreas sembradas con soja, con maquinaria y no hay campesinos. Y los campesinos son expulsados desde sus pequeñas propiedades a vivir en las casas precarias de la ciudad. O sea, todo es un desbalance por no cumplir lo que ahí se va a dar. Así es. Ese es el resultado. El desequilibrio provoca eso. En España también, por ejemplo, mucha mano de obra viene del exterior. Para el cultivo de la fresa, para el de la uva, la recogida de, en fin, de la aceituna. Y sí, ellos lo hacen con la intención de mano de obra barata, porque la gente no siente atracción por trabajar en el campo, la agricultura. Hay cooperativas, pero sobre todo en el tema de la aceituna. Pero lo demás suelen ser personas, no agricultores, sino explotadores de terrenos, de extensiones que tienen, de cultivo, y suelen traer esa mano de obra de fuera. Siempre al final hay conflicto. Esos porcentajes se ven alterados y el resultado, nos dice aquí, en esta parte de Proud, está garantizado que ocurra, porque ese es el desequilibrio. En ese aspecto, conlleva al final al desequilibrio socioeconómico. O sea, de la sociedad y de la economía de la sociedad. El poder adquisitivo de las personas también se altera, y alterándose eso también se altera el tipo de consumo estable, y no se garantiza que todos tengan las necesidades básicas cubiertas. Entonces, una vez visto esto, entraríamos en el otro aspecto que tenemos aquí. Como saben ustedes, en una economía equilibrada debe existir un ajuste apropiado entre agricultura, industria y comercio, habíamos dicho. ¿Recuerdan? Por ejemplo, un porcentaje fijo de la población debe dedicarse a la agricultura y otro porcentaje a la industria fijo, y otro porcentaje al comercio. Y decíamos que entonces, de otra manera, no habría equilibrio en la esfera socioeconómica de la vida. Que desafortunadamente, ese ajuste no existe actualmente en ningún país del mundo. Y que incluso en los países industrialmente avanzados, como el ejemplo de Gran Bretaña, no hay un ajuste apropiado. Mientras que Inglaterra es desarrollada, Escocia está atrasada. Incluso entre los condados de Inglaterra existen algunos desarrollados y otros que están relegados. Lancaster, por ejemplo, está muy desarrollado, mientras Yorkshire está subdesarrollado. SACSES, EXES y KENT no están desarrollados igualitariamente. En Bengala, algunos distritos están altamente desarrollados, mientras que otros están atrasados. La estructura económica no está equilibrada adecuadamente y debido a esto, la gente sufre. Habíamos dicho, como ejemplo, Calcuta, Hooghly, Horao, Boudouin y 24 Parganas son industrialmente desarrollados, pero los distritos vecinos de Minapur, Bancura, Binhum y Mursi-Dabad están atrasados. Por esto, se debe lograr una revolución industrial en el país. Así como hubo una revolución francesa, debe haber una revolución industrial en Bengala. ¿Repetimos esto? Así como hubo una revolución francesa, debe haber una revolución industrial en Bengala. Si no, no se sale del estancamiento. Para lograr esta revolución industrial, no debemos depender de las materias primas provenientes de países extranjeros. sabemos que si no, no se tendría independencia. Recuerden que ningún país debe depender de materias primas importadas para su desarrollo, porque este es el error de base, depender de los productos importados del exterior. Esa dependencia es la que lleva a la inestabilidad y la inestabilidad y la inestabilidad lleva al fracaso. Las materias primas autóctonas, esto es, los materiales disponibles dentro del mismo país, deben ser utilizados con ese fin. quienes aman la sociedad, aquellos que aman a la gente de su país y quieren con entusiasmo efectuar su elevación socioeconómica, deben pensar en términos de una revolución industrial basada en las materias primas disponibles en su propia unidad socioeconómica. Los distritos del norte de Bengal que son Kuchbehar, Yalpaiguri, Darjeeling, Tinaipur, Occidental, pueden producir y suministrar suficiente materia prima para el desarrollo industrial. Aquí nos ponen este ejemplo. Debemos utilizar las materias primas disponibles. Por ejemplo, el distrito de Kuchbehar puede proveer yute y tabaco. El de Yalpaiguri puede suministrar fibras de piña y el de Yalpaiguri occidental puede dar fibras de yute. El distrito de Malta puede proveer mangos, fibras textiles, seda, salvado de arroz para producir aceite, yute y maíz que pueden ser utilizados para fabricar papel. La industria de la seda de Malta puede competir exitosamente con la de China y Japón, pero desafortunadamente Malta que tiene tanto potencial industrial es el tercer distrito más pobre de Bengala. Deben hacerse estas cosas y deben hacerse en un periodo corto. Ninguna industria de Bengala debe depender de las materias primas importadas del exterior. Ustedes deben llevar a cabo esta revolución. Deben trazar planes y programas en forma colectiva y existir en ese cambio, esa revolución. No se demoren. Eso se dijo en Calcuta el 17 de septiembre de 1987. Aquí hay un ejemplo bien concreto. Al ser unas islas y sean dependientes del turismo, pues es como otra, depender de lo que viene del exterior. Entonces, con la pandemia ha habido un desastre económico y una crisis muy grande porque el gobierno se ha visto obligado a endeudarse por una larga temporada debido a que el principal motor económico de las Islas Canarias lo han reducido a que sea el turismo. Entonces, casi no hay consumo local porque además es más barato toda la producción que viene importada de fuera, todas las materias primas que vienen importadas de fuera, incluso la comida. Entonces, ¿qué se hace? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo se puede propiciar esa revolución industrial? ¿Convenciendo a quién o enseñando a quién? A ver, que abran los micrófonos. Las personas en vez de si los comerciantes compraren localmente, ¿las personas pueden consumir localmente? Deberían. ¿Pero por qué el precio es más alto? Sí. ¿Por qué el precio es más alto y se lo impide? Impiden comprar. La gente en Las Palmas ve en un supermercado zanahorias del país. Dos euros el kilo. Zanahorias de la península. 99 céntimos el kilo. ¿Cuál compra? Si tiene cuatro hijos. Lo más económico. Claro. Lo que no entiendo es por qué algún tipo de intermediario que se cruza en el camino, en la cadena desde donde se produce la materia prima, que es el alimento, el cultivo, al llegar al supermercado con toda la cadena que hay en el medio, el agricultor ha cobrado 20 céntimos por 100 kilos de zanahoria. ¿Por qué cuesta después dos euros el kilo para el consumidor? Porque el intermediario está haciendo negocio. Esas distorsiones están en todo el mundo. y entonces ¿de quién es la responsabilidad en este caso? Es por la mentalidad del campesino y la mentalidad del baixa intermediario. el campesino debería organizarse en cooperativas y vender directamente al consumidor. Las cadenas supermercados son responsables de esto también. Las cooperativas lo que hacen es vender a los intermediarios. No hacen venta directa. Bueno, es que es el defecto. Tienen que hacer venta directa del consumidor. Claro. Bueno, incluso surgió una pequeña competencia desde la mano del cabildo insular. O sea, creó una granja que no se puede competir con él porque él dispone del manejo del dinero público y entonces él puede cosechar en grandes cantidades. No es eso. Y entonces había que ir allá a comprar pero el resto de los agricultores se quedaban sin vender nada porque el cabildo vendía a mejor precio y mayor cantidad. Es decir, que hacía competencia desleal al pequeño agricultor. Bueno, ahí hay un detalle tecnológico que se refiere a la por ejemplo práctica de deshidratación de la producción porque el campesino que no tiene mercado para su producto fresco no tendría ningún apuro por vender si lo deshidratara lo guardara para venderlo cuando sea digamos así en el mercado y tenga un precio más alto. O sea, tiene que tener un sistema para copiar alimentos deshidratados. Entonces, que vendan todas las zanahoria cuando se le acabe la zanahoria al otro especulador vende la zanahoria deshidratada que ha guardado el pequeño productor. En nuestro caso, en nuestra experiencia tuvimos un pequeño terreno y claro, nosotros hacíamos lo mismo que hacía los demás. Es decir, aquí en Canarias se va en Las Palmas en concreto se va el agricultor hace la cosecha se va a Merca a Las Palmas y el intermediario es el que le dice cuánto vale lo que él ha cultivado. El precio no lo pone el agricultor sino toda la cadena que está detrás del intermediario incluso invirtiendo en bolsa. Por eso era mi pregunta ¿cómo se puede hacer esa revolución industrial si está ese elemento que es el principio de la cadena que comienza con el intermediario hasta que llega al consumidor? A mí se me ocurre nada para responder esa pregunta que habría que hacer cooperativa de consumidores que le compren a las cooperativas productoras y así se se ahí está educar no solamente al agricultor para saber a quién vende sino enseñar a quién compra ¿no? eso es importante porque entonces se crearía el balance el equilibrio no puede venir de un lado solo el eje está en el centro el eje es la intención se busca el equilibrio pero las dos partes de un balancín para estar equilibrada tienen que estar al mismo nivel así que el comprador si no tiene cultura de comprador tampoco puede echar una mano al agricultor o al distribuidor es igual que cuando hablamos de las de la situación política de los programas de los políticos y demás que una cosa es controlar el nivel moral del candidato y otra enseñar a votar a la población para que no reaccione por impulso sino por razonamiento si no es con eso como se lograría una revolución industrial que es algo todavía más grande y más complejo que abarca a una población entera y que significaría el avance de un país salir del calificativo de subdesarrollación para estar al mismo nivel de interconexión pero de independencia productiva de no dependencia de los productos del exterior que una cosa es compartir con el exterior el excedente y otra es basarse en ese sistema que actualmente está extendido en todo el planeta y entonces desde que hay un problema la cadena se rompe toda y afecta a todos y se denominan crisis crisis locales crisis nacionales crisis mundiales pues pues esa es la idea entonces tenemos que hacer algún tipo de programa donde se pueda reunir o explicar en colegios universidades en algún lugar concreto de cómo enseñar a la gente a comprar no solamente lo útil sino para que formen parte de una cadena de producción y en construcción de ese desarrollo de un país para contribuir y cómo enseñar que la mala educación que procede del gobierno no sea la de ese lenguaje de importación y exportación y de reducir a los ciudadanos de un país porque ellos no tienen más ideas en la cabeza solamente se le ocurren las mismas vamos a depender 100% de todo el exterior si el exterior se cae pues nos caemos con ellos entonces Sprout propone lo contrario desarrollo local para erradicar la dependencia y tener un sentimiento y una realidad de estabilidad opinan ustedes igual creo que esa es la esencia que pretende Bava transmitir cuando explica la filosofía del Prado yo pienso que sí y aparte de eso ese modelo está definiendo cuáles son las actividades que debiera haber en una unidad máster lo que decimos para toda la sociedad nosotros debieron empezar a hacerlo dentro de la unidad máster sea donde sea tiene que empezar por ser autosuficiente y tener una actividad interna con esos porcentajes de la economía distribuida agricultura industria comercio interno y el flujo de productos y servicios que obedezca a este criterio de producir en función de la necesidad del consumo y no de lo que se le antoja al mercado entonces las distorsiones no tienen que haber y como la unidad máster es el modelo que Prado tiene para mostrar nosotros teníamos que poner en práctica eso dentro de la unidad máster lo digo porque acá en Argentina hay una unidad máster de 700 hectáreas que yo sé que de hace muchos años no se hace nada prácticamente y estas cosas que estamos hablando hay que llevarlas a la práctica sabemos que tanta es un altísimo porcentaje práctica no teoría así que esto es un llamado para que las unidades máster cumplan con este criterio claro porque eso se convierte en un micro ejemplo para irse multiplicando y convertirse en un macro ejemplo planetario mundial aquí existen cooperativas lo que no está claro es el objetivo de esa cooperativa es como agruparse un grupo de trabajadores para asegurarse un empleo pero las nociones de prama y hacia dónde se se dirige su propio esfuerzo el trabajo de casi una vida entera eso no es lo que no está claro por eso es difícil que ellos disfruten también con su propio trabajo porque es un esfuerzo lleno de amargura no tienen el objetivo tampoco simplemente trabajan y trabajan y trabajan de forma organizada a través de una cooperativa sí pero no encuentra un posicionamiento dentro de la sociedad con un fin de colectivo de desarrollo de dar otra vuelta de tuerca a lo que sería la industrialización de un país el avance el progreso la civilización incluso con la con el cumplimiento de las cinco necesidades básicas que ya eso de por sí es defectuoso casi nadie tiene casa la gente puede comer incluso en algún comedor social te pones a pedir en una esquina y acabará la gente intentando ayudarte un poco ese día no te mueres de hambre pero vas a dormir en la calle apenas tienes para ir a un médico en algún lugar donde haya seguridad social pues bueno hay algo de misericordia y algún médico te atiende porque está prohibido dejarte morir pero tú estás mendigando esas necesidades básicas y eso destruye su mentalidad su optimismo su equilibrio mental y la sensación de que no puede echar raíces en ninguna parte porque siempre está en tierra de nadie y así el ser humano no puede centrarse en la meta de la vida que es el desarrollo de su potencialidad física psíquica y espiritual lo que le rodea es chocante en lugar de estimulante y entonces ese es el trabajo de Praud en esa en esa esfera de la vida la gente puede estar en una cooperativa pero todo lo que está ganando en la cooperativa es para pagar el alquiler el agua la luz la comunicación el médico porque el médico también hay que pagarlo no sé en otros lugares en en España son como unos 200 y no sé cuántos euros mensuales que hay que aportar a la seguridad social para que tú tengas ese derecho y en la vejez puedes recibir una pequeña pensión que te permita sobrevivir sobrevivir no vivir con vistas a un progreso increchendo sobrevivir para poder pagar a alguien que te ponga los pañales cuando ya tú no puedas lavarte por ti mismo es decir que ese no hay objetivo no hay visión clara y muchísimo menos una cosmovisión como tenía Baba al al donar al regalar la filosofía de Proud porque sabe que con esta filosofía se resuelve más del 85% de la existencia material en el planeta Tierra siguiendo estas directrices pero entre el entre el Proud y la y el estado real de la sociedad y el objetivo de Proud está el sistema actual que impide o obstaculiza ese cambio ese auténtico progreso así que debemos enseñar a la población a los gobernantes nosotros mismos y además ponerlo en práctica pero si nosotros tenemos una unidad maestra pero está vacía una unidad maestra que no produce es como un terreno en el olvido no es eso nosotros también tuvimos una experiencia de esas aquí en las palmas y tuvimos un terreno y eso así y tuvimos que sucumbimos también caímos así en picado no pudimos transformar tanta tanta ley que abrumaba y que condicionaba sería cuestión de mirar qué pasa en esa Master Union a lo mejor la oportunidad de que existe y poderse utilizar adecuadamente sí Muscunda ha levantado aquí la mano sí quería decir algo no nos tiene que entrar la tristeza la desesperanza porque no se puede hacer hoy por los intentos que se han hecho no han fructificado porque esto es un proceso el ciclo social es un proceso nosotros estamos al final de la era baixa traducido a las palmas me parece a mí que podría decirse así al problema ahora uno de los problemas graves es que España no deja que se independice las palmas o las canarias no quiere que se independice hacen leyes los persiguen al que es independentista pero eso va a perder fuerza el día que colapse España como una parte del mercado común va a tener que atender todos sus problemas y no va a poder dominar las islas y ese es el momento donde Prado tiene que decir ahora somos independientes pero independientes ¿para qué? para hacer esto esto hacer las cooperativas tomar posesión de los recursos naturales nacionalizar todas las propiedades extranjeras las tierras más los extranjeros hacer un un sistema económico donde el consumo siga y la producción esté en coordinada y bueno y ahí va a fructificar antes es muy difícil es muy difícil nosotros lo estudiamos ahora podemos hacer intentos de ejemplo pero la fuerza que tiene el sistema hoy no nos permite cambiarlo cambiarlo hoy mañana digamos pero estamos cerca digamos estamos cerca porque según sean los estudios el ciclo se va a cumplir pronto pronto que cinco años diez años no sé excede esta charla pero no estamos a un siglo de que pase eso estamos a mucho menos yo calculo que son menos de diez años eso quería decir muy bien porque eso es interesante sabemos que es un proceso sabemos que que continúa y que cuando suceda ese cambio cuando el viento sople a favor del plan cósmico entonces todo lo que han sucumbido en el tiempo de aquí para atrás pues de alguna manera se pondrán en contacto verán que por fin las cosas se producen y entonces se da el cambio y la inspiración entonces llena otra vez las venas de la gente solo que mientras tanto nuestra trabajo solo puede ser estudiar y difundir y dar las ideas dar las ideas porque algunos gobernantes son reaccionarios otros no simplemente no saben pero hay incluso algunos los menos pero hay algunos que están dispuestos a escuchar puesto que de forma sincera ellos quieren el bien de los demás no solo el suyo propio o el de sus familias hay gente de todo tipo que ocupa cargos muy altos cargos muy importantes que sus decisiones afectan a la sociedad entera hacer una ley que con el tiempo se demuestre que perjudicó más a la población que la benefició no es fácil de asumir eso semejante error entonces hay algunos incluso que le aterra la idea de enfrentarse a provocar un fallo de ese tipo que repercuta en su conciencia y que no le va a dejar en paz que no le basta con dimitir porque se llevan el problema en su cabeza porque ellos fueron los que lo provocaron entonces hay gente que está dispuesta a escuchar solo que nosotros de alguna manera pienso yo que tenemos que llegar a ese nivel a esa persona que está tan lejos de nosotros porque su cargo lo aleja de la población pero que de alguna manera hay que hacérselo ver hay que hacerle llegar este mensaje lógicamente lo que ellos en cierta medida actualmente con las condiciones actuales y el sistema que existe es como si dijéramos que su palabra es ley si ellos entienden la filosofía para autista la analizan y venlo práctica que es y la solución a muchísimos de los problemas actuales de la sociedad que ellos no encuentran la solución y que están hartos también de fallar y fracasar en el encuentro de eso entonces podríamos decir que que bueno que se ha conseguido algo a la inversa de arriba hacia abajo de la punta de la pirámide hacia abajo si todo es solamente transversal además del cambio personal propio por eso debemos buscar una oportunidad a nivel local y hay por ejemplo agricultores que ahora están innovando con métodos de cultivo que no sean abrasivos ni perjudiciales para el cambio climático etcétera son personas que de alguna manera han desarrollado conciencia de que tienen que trabajar con otros métodos y con otro objetivo no solamente el de vender 10.000 zanahorias para hacerse intentar hacerse rico esa gente también existe entonces de alguna manera podemos llegar no sé si en los países donde se vive se hacen simposios de agricultores reuniones con los presidentes de las cooperativas de alguna manera hay que hacerles llegar esto porque políticamente lo podemos hacer de otra manera a nivel intelectual pero a nivel práctico acercándose al sector de la agroindustria etcétera si podemos orientar no solamente los ecologistas le pueden decir de qué modo se puede cultivar estorpeando lo menos posible el clima el medio ambiente también se necesita conocer las razones que hay detrás de producir en la tierra con las capacidades ya que Prácriti ha puesto ahí desde el momento de la creación y como no solamente se trata de respetar el medio ambiente sino también conseguir que se establezca el equilibrio de Prama para que entonces la creación siga su curso y la evolución de los seres humanos se pueda proponer con más tiempo con más libertad con menos presión psicológica de no tener cubiertas las necesidades básicas para poderse uno dedicar a desarrollarse física mental y espiritualmente creo que eso sí se puede hacer desde cada uno de los de las posiciones que tiene cada margui ¿no les parece? Sí es importante Narada hay un detalle importante que destacar hay que diferenciar lo que son los funcionarios los políticos del poder real o sea político en verdad puede haber alguien bien intencionado que no conoce o no tiene la capacitación técnica para resolver nosotros vamos y le explicamos pero pronto chocaría con los intereses creados reales por ejemplo acá en Argentina en muchos lugares ahora está sucediendo al sur en la Patagonia las empresas de la mega minería extranjeras presionan a los jueces presionan a los políticos para que les den los permisos para explotar la minería y los pobladores que ya están avisados de la cuestión ecológica y de que esa actividad contamina el agua destruye el ambiente medio ambiente se opone y hay un choque entonces los políticos no saben qué hacer o le hacen caso a las corporaciones o le hacen caso a la gente y es en la lucha para autista que nosotros pronto vamos a tener que encarar en cada lugar tiene sus características propias pero el poder real a veces no está en manos de los políticos los políticos son la cara visible pero el que decide es el gran empresario las multinacionales entonces la presión es tan grande que pueden llegar a ser golpes de estado cambios de gobierno ahora usan el lawfare que es una mentira a través de los jueces aplicando señaladamente las leyes o inventando delitos supuestos para anular a los políticos digamos que no obedecen ciegamente en Sudamérica pasa mucho es bastante complejo el sistema pero no desdice lo que vos has comentado es verdad que nosotros tenemos que seguir difundiendo explicando capacitándonos nosotros pero quería hacer esa observación que sepamos que nuestra acción es buena pero el poder que está del otro lado es un poder muy grande que es el poder de los baisas o sea la mente de la gente mercantilista no tiene la actitud que tenemos nosotros ellos ven el balance cuánto dinero acumulan es una acumulación infinita no para nunca de acumular por lo tanto si se destruye el medio ambiente la gente no tiene la necesidad satisfecha es una acción colateral bueno ya veremos cómo lo arreglaron pero lo que importa es el balance entonces eso es lo que yo digo que cuando el ciclo se complete es muy complejo para explicarlo ese poder va a caer y cuando cae ese poder nosotros tenemos esta herramienta estudiada y ya con mucho tiempo de trabajar en la difusión y en pequeñas acciones para pasar a decir a la política bueno ahora ese poder que impedía no existe y ahora hay que aplicar Proud eso sería el sueño de la revolución para autista claro yo lo entiendo bueno pues aquí lo dejamos yo solamente les recuerdo cómo se cerraba este capítulo que hemos leído hoy con una un consejo de Baba deben trazar planes y programas de forma colectiva y exigir ese cambio esa revolución no se demoren yo creo que le están diciendo tiene luz verde para empezar a moverse en todas las direcciones hay 32 direcciones cósmicas o sea que norte sur sureste todo donde quieras y ahí es donde él está donde yo lo dejo muchas gracias nada no se demora no se demora no se demora no se demora a moverse la moverse Gracias.